¡Suscríbete al canal! vamos a huevo a huevo a huevo bueno bueno hoy y un día hay Así se ve el día y así se ve el vecindario, para que vean ustedes, ¿ok? La gente viene trabajando, los amigos, ya vienen los amigos, ahí está el perrito, miren nomás. Corto, claro.